Música Bienvenidos una vez más a nuestra nueva edición de TV Municipal de Remurpe Y a continuación pasemos a los titulares Música El señor Eduardo Barzola nos informa acerca del editorial de la semana Música Amigos de la TV Municipal tengan todos ustedes muy buenos días La presentación del informe sobre el estado de la descentralización Que por ley el premier debe realizar cada año Ante la comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales Y modernización de la gestión del estado del Congreso de la República del Perú No ha marcado una diferencia sustantiva respecto a las anteriores presentaciones De los diversos premieres del régimen naprista La demostración de ello es que el informe que se presentó Esto parece una continuidad en el contenido y en la forma tal como lo hacían los apristas Porque la evaluación se centraba en diversas transferencias De competencias que se han realizado a los gobiernos regionales y locales A nuestro juicio, esto es grave en cuanto al informe que se está presentando Es de un nuevo gobierno que ha ingresado con una propuesta distinta a la del régimen anterior Donde el centro de la propuesta es precisamente la inclusión social Y donde la descentralización para lograr esta inclusión Juega un papel diferenciado que el implementado por el gobierno anterior En los primeros cinco meses de gestión de la Secretaría de Descentralización Que se inició a mediados de agosto del 2011 Y que culminó en enero del 2012 Se iniciaron acciones sustantivas como el diseño de un plan nacional de descentralización y regionalización Con un horizonte al 2016 Y que fue consultado a diversos actores de la sociedad civil y actores locales y regionales Pero también se llevó adelante la emisión del decreto supremo 090-2011 de la Secretaría de Descentralización Donde se publica el listado de municipalidades rurales Que cambia sustantivamente nuestra manera de entender el mundo municipal Porque acepta la heterogeneidad predominante que existe en nuestra realidad Que es la de la existencia mayoritaria de municipios rurales También se había tomado responsablemente la conducción de diversos espacios Que la ley le asignaba a la Secretaría de Descentralización Como la conducción del Fondo Nacional de Inversión Pública, Regional y Local Frente a la siempre actuación prepotente y la manipulación del Ministerio de Economía y Finanzas Que podía actuar así ante la timorata actitud de los anteriores secretarios de descentralización Frente a este sector Pero también se dio impulso de las mancomunidades municipales como política En la descentralización Todas estas acciones para nosotros marcaban una diferencia en relación a lo que se hacía en el gobierno aprista Otro elemento preocupante de dicho informe Es la manera como se comprende el actual proceso El primer confunde lo que es la descentralización a nuestro juicio Porque la descentralización es una reforma del Estado Y que el actual proceso tiene una activa participación de la ciudadanía Y que busca niveles de autonomía en el marco de la constitución y las leyes que se han aprobado Pero él lo confunde, esta autonomía, con el federalismo Y por ello ante esta confusión que Adrede produce su conceptualización de la descentralización Tilda todo el proceso y todo lo avanzado como negativo Con esas afirmaciones para nosotros Valdez tiende puentes de cómo entendía su gestión Con la gestión de Alan García respecto a lo que ha sido el quinquenio de la descentralización del gobierno aprista Y lo que es peor aún, no es que esta identidad con este pensamiento no es gratuita Porque trasluce que una de sus intenciones reales son nada más y nada menos Que continúa con el desmontaje de la reforma que se inició en el año 2003 ¿Y por qué afirmamos esto? Porque creemos que el informe, a pesar de que mencionó la existencia del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2011-2016 Y que señaló que este sería revisado Es un aspecto que nos llamó la atención porque en casi cuatro meses de gestión Del nuevo secretario de descentralización y su equipo debieron tener ya un diagnóstico De la propuesta que se presentó con sus respectivas observaciones y aportes para echarlo a andar Sin embargo, este no es lo más importante en su accionar El tema central es que al heredar el trabajo que se realizó durante estos meses de agosto a enero Se debió haber elaborado una serie de propuestas que pudieran haberse consultado con los diosos actores Involucrados en el proceso de descentralización No para que se pueda reflejar en el informe Y además, a partir de este diagnóstico y este diálogo con los diosos actores Se debieron haber iniciado el trabajo en diversos temas centrales del proceso de descentralización Que no se han solucionado desde el inicio, como son los temas ligados a la conducción del proceso ¿Quién conduce? Una secretaría escrita a la presencia del Consejo de Ministros Tenemos un organismo autónomo y con competencias y funciones claras para poder actuar El otro tema es, frente a todas las transferencias de competencias y funciones Que siempre son parte de los informes de los distintos premieres desde el año 2002 al 2003 La necesidad de esclarecer las competencias y funciones compartidas que tienen los distintos niveles de gobierno Y junto con ello, la necesaria discusión de la descentralización fiscal Porque este ha sido un proceso que se ha discutido, transferencia de responsabilidades Pero sin los recursos para poderlas implementar El tema de los municipios rurales Es un tema clave, como lo hemos dicho muchas veces En el sentido de que, conociendo cuáles son los municipios donde predomina la pobreza Donde existen deficiencias de infraestructura Donde existen niños sin atención, poblaciones vulnerables Que son básicamente los municipios rurales Ahí se tiene que trabajar lo que es el fortalecimiento de las políticas públicas Que se orienten a un trabajo territorial en estas localidades El tema de la regionalización es otro tema que nos preocupa Que no se planteen como uno de los temas que se tienen que trabajar inmediatamente Como un proceso de largo plazo y articulador de departamentos En una lógica de implementar o desencadenar dinámicas territoriales Esos temas y entre otros que no se han tratado con la debida profundidad En conclusión, el informe presentado Nos parece que deja claro que las posibilidades de relanzar la reforma Pasa básicamente no por lo que están conduciendo el gobierno actualmente Los miembros del gobierno que están conduciendo el Estado Sino pasa básicamente por el fortalecimiento de los actores locales y regionales Agrupados en sus expresiones gremiales Para defender lo avanzado y ganar espacio en esta importante reforma En marzo, los gobiernos locales realizaron inversiones por 1.029 millones de soles Logrando un incremento real de 160% en comparación al mismo mes del año pasado A continuación, el señor Carlos Arana, miembro del equipo técnico de Remurpe Nos habla al respecto Saludos, amigos de Remurpe En este segmento de avance de ejecución de los presupuestos de los gobiernos locales Tenemos que al mes de marzo, los gobiernos locales realizaron inversiones por 1.029 millones Una cifra considerable en comparación a los meses anteriores Y a lo que invirtieron los otros niveles de gobierno, tanto nacional como regional En el mes de marzo, los gobiernos locales realizaron inversiones por 1.029 millones Haciendo un incremento real de 160% en comparación al mes del año pasado Las localidades de los departamentos que más destacaron fueron La de Lima, con 161 millones Cusco, con 128 millones 1,66 millones Y Ancash, con 66 millones también El gobierno nacional gastó en inversiones por 322 millones Y los gobiernos regionales lo hicieron con 466 Cabe indicar que el gobierno nacional destacaron los sectores de transporte y comunicaciones Con 155 millones Educación, con 69 millones Salud, con 29 millones Y agricultura, con 19 millones Para el caso de los gobiernos regionales Sobresalieron el gobierno regional de Tallado, con 54 millones El gobierno regional de Loreto, con 41 millones El de Arequipa, con 38 millones Y Cajamarca, con 32 millones En el avance de inversiones Como se observa en el gráfico El gobierno central viene atrasándose en su acción De las inversiones de manera importante De tal manera que se aleja de aquellas de los gobiernos locales y regionales Como decimos que se observa en el gráfico número 2 Si bien en los últimos días de marzo el ministro de Economía Anunció un paquete de inversiones para los próximos meses Sin embargo, estas recién se realizarán en el segundo semestre Con lo que se podría prever una disminución Del crecimiento económico para este año Después de haberse recuperado las expectativas del mismo En lo que se refiere a avance de inversiones Como se observa en el gráfico El gobierno central viene atrasándose en su institución De las inversiones de manera importante De tal manera que se aleja de aquellas de los gobiernos locales Como se aprecia Mientras el gobierno nacional avanzó 7.3 Los gobiernos locales hicieron un 15.4 Y los gobiernos regionales un 16.3 Y bien en los últimos días de marzo el ministro de Economía Anunció un paquete de inversiones para los próximos meses Sin embargo, esto es lo que se realizaría en el segundo semestre Y por lo que se podría prever una disminución del crecimiento económico Para este año Después de haberse recuperado las expectativas del mismo A nivel del avance en los gobiernos locales Tenemos que las municipalidades Del departamento de Loreto Alcanzaron el 28.4% de avance Las municipalidades de Tundes 27.5% Las municipalidades de San Martín 25.7% Cuancabelica 20.4% Y Lima 19.7% A nivel de los gobiernos locales De manera evidenciada tenemos Que la municipalidad distrital de Atadillos Alto Construye un primer lugar en el avance de la distinción Almenes Mar Como se observa en el cuadro Llegando a un 100% En segundo lugar estaría el distrito de Magdalena del Mar Que alcanzó un avance de distribución del 98.8% Con un monto considerable De inversión De 3.136.000 Soles Y en tercer lugar se encuentra el distrito de Barranco Posteriormente viene el distrito de Guayguara En la provincia de Huancabelica Decide el distrito de Urán Marca En Apurímac Posteriormente viene el distrito del Porvenir En San Martín A nivel provincial Dentro de nuestro ranking Mensual Tenemos La municipalidad provincial de Requena Alcanzó el primer lugar En este nivel de gobierno Le sigue La provincia de Anta Posteriormente viene De Alto Amazonas Le sigue La municipalidad provincial de Acobamba En Huancabelica Y finalmente En quinto lugar Tenemos A la municipalidad provincial de Uruguay En Tampas Asimismo Tenemos que informar Que Durante estos meses Se viene haciendo la programación ya Del presupuesto Para el año 2013 Lo cual Los gobiernos locales Deberían tener Bastante tensión En la medida Que como sabemos Han habido modificaciones En la programación presupuestal Implementándose Los denominados Programas presupuestales Estos programas presupuestales Van a marcar Unas pautas En que se van a dar En los próximos presupuestos En que en este año Ya viene Estructándose 28 programas presupuestales A nivel de los gobiernos locales Que implican Un monto Presupuestal Por 5 mil millones de soles Se ha publicado La resolución suprema Nº 515-2012 De la PSM Implementa La comisión Técnica De descentralización fiscal Creada En el presupuesto De la República 2012 Esta comisión Se encargará De evaluar La implementación De las medidas Contenidas En la propuesta Técnica De descentralización fiscal Elaborada En la aplicación De la UDESMA Disposición Complementaria Final De la ley 29465 De la ley Presupuestos De 2010 Esta comisión Está escrita A presidencia Del consejo Ministro Que también Forma parte De Renurpe Con un representante El cual Será seleccionado En los próximos días Esta comisión Que le han dado Del gobierno central El carácter De temporal Va a durar Ocho meses Que al final De la misma Publicará Una propuesta Técnica Para implementar La descentralización Fiscal Eso es todo Por el momento Amigos Y nos vemos En la siguiente edición De TV Municipal En esta sección Sobre el avance De ejecución De presupuestos De los gobiernos Locales No nos dejen De escribir A nuestro E-mail Observatorio Fiscal Arroba Renurpe .org .p O ubicarnos En la web web De Renurpe Hasta luego Los municipios De los distritos De San Martín Alao Y Caspizapa En la región De San Martín Recibirán Un millón De soles Del fondo De promoción De la inversión Pública Regional FONIPREL Para implementar Sus sistemas De gestión Integral De residuos Sólidos Es de resaltar Que ambas Municipalidades Consiguieron El financiamiento Luego de ganar El concurso Del FONIPREL 2011-2 El 12 y 13 de abril Se efectuaron Exitosamente Capacitaciones Sobre el marco Legal y conceptual Del fondo Concursable Procompite Organizada Por Remurpe Y el programa De desarrollo Alternativo PDA De USAID A diferencia Del SNIP El Procompite Es un fondo Concursable Que permite A los municipios Hacer uso Hasta el 10% De su presupuesto De inversiones Para promover El desarrollo Empresarial Entre las asociaciones Productivas Privadas El distrito El distrito de Irasola Se convirtió En la sede Del primer encuentro Interregional De agentes Económicos Organizados Con presencia De directivos Y delegados De organizaciones Productoras De cacao De las regiones De Ucayali Huanuco Y San Martín Lube Mejía Murga Presidente De la mesa técnica Regional De cacao De Ucayali Remarcó El apoyo Del gobierno Local De Irasola A favor De la productividad De los cultivos De cacao En el distrito Más que todo Esto va a depender Del alcalde Que tenga voluntad De apoyar Al agro Entonces Tengo a ver La manera De cómo Se implementa Lo que es El Procompite En sus municipalidades Más que todo Es la voluntad Edinov Anchagua Presidente De la mesa técnica Regional De cacao De Tocache En representación De San Martín Agregó Que el proyecto Que viene impulsando Remurpe Y los gobiernos Locales Ha permitido Contar con la agenda Local De competitividad De la cadena De valor Del cacao Y con ella Se priorizan Las acciones Para mejorar Las condiciones De competitividad De la producción Tenemos que hacer Partícipe de esto Si no Una vez Al retornar Tenemos que conversar Con nuestras autoridades Y por bien En práctica Hasta el concreto De que nuestro Procompite Este tiene que Funcionar Con nuestras municipalidades Por su fuerte Manuel Gambini Rupaya Alcalde distrital De Irasola Destacó El esfuerzo Del gobierno Local En reducir La desnutrición Y la pobreza A partir De una gestión Orientada A fortalecer El desarrollo Económico Local Y social En el ámbito De la jurisdicción Son acontecimientos Importantes Son acontecimientos Experiencias buenas Tanto de San Martín De Iguanoco Y próximamente También vamos a tener A nuestros amigos Vecinos De la religión Loreto Todo ello Que están viniendo Aquí al distrito Irasola Porque aquí en el distrito Irasola Si hay Política de trabajo En lo que se desarrolla Con esto Durante la tarde Los productores Conocieron In situ Los módulos De beneficio De cacao En Acatpa Y las plantaciones De cacao De Cosepasa Demostrándose Los resultados De aporte Al sector Productor A través De Procompite Vía la inversión De los gobiernos Locales Felicito Al alcalde Manuel Gambini Rupay Por este Tremendo esfuerzo Que está trabajando Articuladamente Con lo que es La parte productiva Lo que es La cadena productiva Del cacao ¿Qué es lo que Particularmente Les interesa a usted Como productores Venir a Irasola? ¿Qué quieren conocer? Bueno Lo que nos interesa acá Es conocer La parte organizativa Y lo que también Lo que compete Al Procompite ¿No? Donde que nosotros Llevar esta inquietud A nuestra alcaldesa Nasi Zamora Santillán De nuestro distrito De Pólvora Para hacer realidad Ese presupuesto ¿No? Yo creo que acá Depende más que todo La parte La voluntad política De nuestra alcaldesa De Pólvora Bastante Estudiamado De estar compartiendo Este gran evento Que para nosotros Es muy importante Como gobierno local Para llevar la experiencia De este evento Creo que va a ser Muy productivo Para nosotros Como gobierno local Y para nuestras Nuestras autoridades Del distrito La ley Procompite Es una oportunidad Para los productores Claro Una herramienta Que nos da la facilidad De cómo invertir El dinero De no tener ese miedo De lo que antes Hacía O de sacar la vuelta Esta es una herramienta Que nos da la facilidad De cómo invertir Y poder ayudar Al productor En nuestro distrito Ustedes están trabajando Con una asociación Que se llama APAWI Muy bien Si estamos fortalecidos Gracias a la voluntad Política De nuestro alcalde Y el consejo En su conjunto De poder De poder ayudar A esta organización Que fue principalmente Apuntando a esta organización Como APAWI ¿Qué le ha parecido La experiencia De Irasola En materia de Procompite Con el alcalde Gambini? Bastante entusiasmado Emocionado Al mismo tiempo De tener una autoridad Creo que eso La ha llevado A la reelección Y lo veo Bastante Movido Se puede decir A de querer Dar lo que Era aprendido Y enseñado En su localidad El proyecto Fortalecimiento De las capacidades De gobiernos locales Que apuestan Por el desarrollo Del sector cacao De Otero En el ámbito Del PDA Es ejecutado Por la red De municipalidades Urbanas y Rurales Del Perú Remurpe Con el apoyo técnico Y financiamiento De USAID En las regiones De San Martín Huánuco Y Ucayani Para mi de verdad Es una experiencia Más Tanto He podido observar El dinamismo Que tiene La autoridad De IRI Juntamente Con su población Entonces Creo que Eso Es una experiencia Muy buena Que nosotros Vamos a llevar Esta Nuestra Autoridad Y poder Poder Presidencia De Anomar Con nuestra Autoridad Y como Asociación Puedo llevar Nuestros aportes A mí Gracias Por la oportunidad Esta experiencia Que hemos recogido De IRI En realidad Es un motivador Y nosotros Desde la actividad Privada Como Cámara De Comercio De México Gracias Estamos No solamente Motivados Sino Preocupados En cómo La inversión Pública Tiene que llegar Efectivamente Para Fomentar Y activar La inversión Privada Ante todo Gracias a Dios Por concedernos En este dulce Este pueblo Que es Padre Amar El Fortalecimiento Que nosotros Vamos a llevar Como dirigentes Como productores De diferentes Aseridos Aquel La que nos Pretiene La renumbre Es uno mismo Para nosotros Reivalecer Como Como Jambesinos Como Honestamente Agricultor Que es Conocer De mucha Fortaleza De muchas Oportunidades Porque No decir También De muchas Virtudes Agradecerles A la municipalidad Que Veraderamente Trabajen De la mano Honestamente Conocer Y Conocer Somos Representantes De la provincia de Guayar Nosotros Ya Disponemos En nuestro Presupuesto Involucional De apertura De un Mono Para Implementar Un Procompite Nuestra idea De participar En este evento Ha sido Justamente Conocer La experiencia Y a partir De esa experiencia Y ir Replicado Con nuestras Organizaciones A nivel Práctico Nosotros Aparte De conocer Esa experiencia Estamos Llevando Un modelo Bastante Importante De un Módulo ¿No? Un módulo Que Bueno No hablamos Bien En ese detalle En la región San Martín Y que nos parece Es una buena Iniciativa Y una buena Técnica Para desarrollar La parte De Conocer Ahora Les presentamos La entrevista Realizada A Carmen Tejada Directora De Alineamientos Técnicos Del CNPRED Buenos días Buenos días Jorli De Remurpe Ahora Estamos Con la Directora De Lineamientos Técnicos De CNPRED Que nos Va a aclarar El panorama En relación A la Presentación De estos Lineamientos Técnicos Generales Para la Implementación Del Proceso De Estimación Del Riesgo De Desastres Publicados Recientemente Bueno Como sabemos Antes de la Ley 29.664 Ley que crea El Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres Lo que existía Básicamente Era un Enfoque En relación Al desastre Es decir Cómo me preparo Para atender El desastre Sin embargo Con esta ley O el enfoque Que asume Esta ley Del Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo Es entender Que las condiciones Que generan Los desastres Finalmente Son las condiciones De vulnerabilidad Y las condiciones De vulnerabilidad Las construimos Las sociedades En tanto Vamos desarrollando En tanto Nos vamos Relacionando Con nuestro entorno Con nuestro medio Entonces Se ha avanzado En ese sentido Este nuevo Enfoque De la ley Que involucra Al conjunto De instituciones Públicas Privadas A la sociedad Civil Es un sistema Nacional Que es Digamos Favorece La participación Es sinérgico Es descentralizado Y esto es importante Los lineamientos Nosotros estamos Encargados De generar Justamente Los lineamientos Técnicos Para los procesos De estimación Prevención Reducción Y reconstrucción Como sabemos El Centro Nacional De Estimación Prevención Y Reducción Del Riesgo De Desastre En el marco De la nueva ley Básicamente Tiene a su cargo Cuatro De los siete procesos CENEPRED Asume Los primeros tres Y el último Es decir Estimación Prevención Reducción Y reconstrucción En tanto El INDECI Orienta Los procesos De preparación Respuesta Y rehabilitación Entonces Estamos trabajando Justamente En este tema Ya afortunadamente La presidencia Del consejo De ministros Ha aprobado Los lineamientos Técnicos Generales Para la implementación Del proceso De estimación Del riesgo De desastre Y hemos Justamente Desarrollado El 11 y 12 De abril pasado Justamente tuvimos La ocasión De contar Con el presidente De Renúrpe Como parte De uno De los paneles En este taller Se han elaborado Los insumos Para la generación De lo que van a ser Los lineamientos Técnicos Generales Para los procesos De prevención Reducción Y reconstrucción Los gobiernos locales Deben identificar Las condiciones De riesgo De sus Digamos De sus ámbitos De competencia De manera Articulada Es importante También Que los gobiernos Locales Dispongan De equipos De profesionales Multidisciplinarios Es decir Conocer el riesgo No es competencia De una sola Especialidad Es necesario Que se tengan Equipos multidisciplinarios Es importante También Que dependiendo Del tipo De peligro Que hay que analizar Se dispongan Pues de profesionales Competentes Para ese tipo De peligro Y para conocer Las vulnerabilidades También tengo Que conocer La población Cuáles son Los factores Socioeconómicos Que están detrás De las condiciones De riesgo Las condiciones De vulnerabilidad De esta población Cómo se comporta Esta población Cuál ha sido El proceso De evolución De comportamiento Demográfico De la población En este espacio Entonces Eso nos lleva A pensar Entonces Que efectivamente Requieren Los gobiernos Locales De disponer De equipos Multidisciplinarios La ley Establece Que los gobiernos Locales Regionales Las entidades Públicas Deben disponer De grupos De trabajo Para la gestión Del riesgo De desastre Estos grupos De trabajo Son presididos Por los presidentes De los gobiernos Regionales Los alcaldes En caso De los gobiernos Municipales Y por los ministros En el caso De los sectores Y en ese sentido Es importante También que los gobiernos Locales Identifiquen Profesionales Competentes Para hacer El seguimiento Al trabajo Que desarrollarían Estos equipos Multidisciplinarios Porque a veces También no De pronto Encargamos Esta actividad A alguien Que no tiene Las capacidades Para hacer El seguimiento Que corresponde Al desarrollo De estos estudios Y esto es Todo un proceso No es así Es importante En ese sentido Que los gobiernos Locales Prioricen Los recursos Asignan Los recursos Para estos estudios Y que a su vez Utilicen Esta información Para la asignación De inversión Tanto para el sistema Nacional De gestión Del riesgo De desastre Identifica como Una necesidad El conocer Los peligros Analizar Las vulnerabilidades Y establecer Digamos Los escenarios De riesgo Como punto de partida Para la toma De decisiones Entonces Siendo de esta manera Y habiendo evidenciado El conjunto De eventos Que hemos tenido En los últimos meses En las últimas semanas Entonces Caemos en cuenta Una vez más Que es necesario Generar esta información Y para eso Es justamente útil Los lineamientos Que han sido aprobados Que es importante Partir de los gobiernos Locales ¿Por qué? Porque la expresión Del riesgo No Digamos Se da de manera Concreta En un espacio Local Determinado Por lo tanto Es importante Partir En estos espacios Locales Para disponer De esta información Y con eso También tomar Decisiones Lo otro que es importante Es que A partir de Los lineamientos Es posible Que los gobiernos Locales Cuenten con información De carácter Cualitativo Y cuantitativo Es decir Yo con estos estudios Voy a poder También Valorar Económicamente Cuáles son Mis escenarios De riesgos Y en función a eso Poder disponer De información Es importante Valorar Económicamente Porque ayuda A las autoridades A los tomadores De decisión A finalmente Definir Cuál es el rumbo Que voy a tomar En relación A la asignación Diversión Y al desarrollo Local en general Empezar por zonas Críticas Zonas de mayor Incidencia De peligros Y así ir Completando Digamos Todo el territorio De competencia De una autoridad Local La dirección De alineamientos Técnicos Cuenta con una Unidad De control De procesos Esta unidad Está trabajando En la elaboración De indicadores Es importante También Que los gobiernos Locales Regionales Y las entidades Públicas Hagan El proceso De seguimiento Y evaluación De este trabajo Es decir También es importante Que ellos mismos Recojan Las lecciones Aprendidas Del proceso Que van implementando Entonces Efectivamente Ya está previsto En el CNPRE El trabajo De evaluación De lo que es El proceso De implementación De valga La redundancia Del proceso De estimación Del riesgo Si desea Ver otra vez Este programa O ediciones Anteriores Visite nuestra Página web remurpe.org.pe O puedes Escribirnos A nuestro Correo Institucional Comunicaciones arroba remurpe.org.pe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!